Y bueno, así empezamos el recorrido de Batman, el Día Alternativo, en la plaza no sé qué cosa. Aquí en Don Celes, vamos a ver qué tal. Tenemos playeras de Arkham City. Veas, figuras. Ayer vi que estaban estos cosplayers, aquí está Diana, Joker, Red Hood, otro Red Hood, Alemania, no sé qué. Harlequin, Scar Crow, otro Joker, la tubela. Pues están chidos, ¿eh? La neta sí. Uno de los Robin, con 6, son como 10. Fotoajes. Ah, fotos de Batman. Batman, 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 Batman. Bueno, yo creo que me va a marcar copyright, entonces voy a tener que quitar la voz. Entonces, es como chiquita. Martíro, el Robin. Y este es el pedacillo. Ah, sí. ¿Qué opción? ¿Quieres quiero? Sí, finito. Sí, finito. ¿Qué opción, maravilla? Scar Crow. Y la verdad es que no hay mucho más. Este es Quimera Bazaar, el que organizó todo esto. Trajes diferente. Chido. Se muevan Eso Pues Ya no hay nada Él es el que siempre va a hacer Está genial Manchado Gracias Una bolsa No son mucho de salir en fotos Una foto de caca Es el caca en el platicado o que si Pero yo no son caseros No puedo decir eso No puedo decir eso ¿Puedes tomar una foto por favor? No puedo decir eso No, no ¿Puedes tomar una foto por favor? No 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 sé si estoy tapando la cámara, si es que sí, pues lo siento. A ver, chécalas. A ver si están bien. Muchas gracias. Sí, sí, no hay de aquí. ¿Te puedo tomar una foto? Voy a venir aquí al Red Hood. Red Hood. Gracias. Muelita, se hace mucho, mucho calor. Aquí hay una gatubela, y acá hay otra gatubela. Pero esta no nos da el teléfono. Es un poco de tiempo. Él se parece mucho al Batman de... Down of Justice, ¿o qué se llama? Él es el de Christian Bale. Él es el Batman clásico. Y el de Black Mass. Y el de Christian Bale. ¿Por qué te voy a hacer algo así? ¿Por qué te voy a hacer algo así? ah wonder Máscara ¿Viene contigo? Lo bueno es que no venía con él No, no, no poes No, 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 no en la noche ¡No, no, no, no! Si se ve cagado que hay muchos barrián, déjame tomar una foto, ¿te puedo tomar una foto? Ahorita que acabes, oí, 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 oí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tomo la foto de Circo. Gracias. Pues no, realmente, somos muy... Armamos la chota, claro. No, pero no me late. Bueno, me late Robin, realmente. Más que cuando me caga Demian. Tú me revientas. Según yo le quiero tomar una foto a la Wonder Woman, pero... Dejado un mamador, no deja libre el pedo. Yo creo que el pedo está en que Head Ledger hizo muy buen trabajo y va a ser muy cabrón. Superarlo. Gracias. ¿Te puedo tomar una foto? Gracias. ¿Te puedo tomar una foto? Me muevo rapidísimo, ¿vieron mis reflejos felinos? Mamas, ese güey ya se mamó, ¿no? ¿Qué fue que tiene una pinche cámara de Gloomy? O sea, ni siquiera es que trajera una pinche cámara así mega mamalona. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué bueno que te diste la vuelta, hombre? ¿Ese güey es duele o chivas? ¡Suscríbete! 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 y otras sorpresitas que vamos a tener, así que no se lo pierdan. Y los que digan si hayan llegado por cosplay, se les invitan a la foto grupal. Bienvenidos. Bueno, esos son todos los cosplayers que vinieron hasta ahorita. Yo la verdad si no soy fan, voy a desviar el reto. Pero, está chido. Pero nada, como vengo, se me separa de borrega. Pan río. Están pegando. Sí, es pan río. ¿Vale, regálame otro aparato? ¿Vale, regálame otro aparato? ¿Vale, regálame otro aparato? No, 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 no. ¿Vale? ¿Vale, regalame otro aparato? Me adores, normalmente, tomar fotos a la Wonder Woman, pero... ...hace si se ha faltado, se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el cabrón!